hola mis amores bienvenido a mi canal me llamo isabela si no me conoces hago vídeos en español todos los sábados así que si te gusta este tipo de contenido suscríbete abajo y no te olvides de presionar la campanita para que te manden notificaciones cuando subo un vídeo bueno hoy vamos a hablar de lo que hay en mi iphone 12 pro max este es el que tengo ahorita tengo un cover o sea un case de un small business en instagram que se llama hailey stickers lo voy a poner por aquí la verdad que está súper súper bueno súper de buena calidad y de todo me encanta y miren o sea el diseño está espectacular me encanta y bueno vamos a empezar les voy a ir enseñando qué aplicaciones tengo como tengo mi celular organizado y todo esto me voy a mover un poquitín para acá porque vamos a hacer el screen record a mi pantalla de celular la vez pasada para un vídeo hice screen record en mi celular termine todo el vídeo y no se había guardado el screen record o sea lo tuve que volver a hacer todo o sea fue un dolor de cabeza ya estamos adentro de mi celular esto es lo que tengo ahorita tengo cuántas páginas 1 2 3 4 tengo 5 páginas de aplicaciones así que les voy a ir enseñando cuáles son mis aplicaciones que más uso etcétera no le voy a decir todas 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 porque tengo demasiado y el vídeo va a ser muy largo bueno para explicar un poquito cómo lo organizo pues tengo estos widgets que ahora están súper de moda este es de una aplicación que se llama widgetsmith así que básicamente tengo todos mis widgets aquí y esos son los que uso y lo voy como que poniendo y organizando en mis pantallas en diferentes páginas del celular y así quedan bueno aquí tengo una amarilla como amarillito pastel de un calendario tengo abajito a la izquierda otro widget pero uno chiquito que tiene como que el porcentaje de la batería para ir viendo desde cuánta batería tengo es súper súper cool y bueno aquí al lado las aplicaciones que tengo tengo dos categorías bueno vamos a decir que son como folders así que tengo dos folders arriba y dos aplicaciones sueltas abajo bueno vamos primero a la que dice social media y tengo todas las aplicaciones que más uso de redes sociales entonces tengo instagram tengo snapchat hive es una nueva que encontré que me parece súper súper cool prácticamente se llama hive social es como un instagram pero no tiene tantos tools y features como instagram pero me pareció súper cool porque si puedes conocer a más gente porque pienso yo que instagram se ha vuelto súper difícil para encontrar a personas así que me parece súper cool esta nueva aplicación twitter que no uso mucho spotify lo uso siempre youtube claro facebook tiktok que me encanta y tengo un tiktok por si me quieren seguir y feed preview lo uso para organizar todo mi feed de instagram y así como que organizarlo y saber que voy a subir entonces simplemente cuando es el día de subir algo en instagram me voy a feed preview y entonces veo que tengo que subir ese día y ya se va organizando como solito si paso la página aquí tengo netflix tengo uber tv remote y estas otras aplicaciones random que tengo por ahí y waze y IGTV que son aplicaciones que uso este es mi folder de redes sociales vamos a la que dice forum and video aquí tengo varias aplicaciones que uso para editar mis vídeos o fotos así que tengo youtube studio que si no saben youtube studio es una súper buena aplicación para saber todo lo que tiene que ver con tus vídeos de youtube cómo le está yendo cuántos vídeos con los comentarios los analytics así como lo llaman todo te sale ahí es súper súper bueno youtube tracker es prácticamente una aplicación que te avisa o sea que te va avisando el progreso para tu para que tu ustedes saben que los canales de youtube pueden ser monetizados entonces prácticamente el youtube tracker te va como que revisando ese progreso y tú lo puedes ir viendo está TubeBuddy TubeBuddy es una súper buena aplicación si estás buscando aprender sobre todo lo que tiene que ver tipo los tags, las descripciones, los títulos todo eso te enseña cómo usar y cómo hacer buenos títulos cómo usar buenos tags etcétera entonces te ayuda bastante para que tus vídeos traten de salir en la página de recomendaciones o en la página de search, tengo PDF Expert que a veces lo uso para la escuela tengo Camera Connect que es una cosa de Canon, Font Candy, tengo otras aplicaciones aquí que no uso mucho tengo Videolip una muy buena aplicación para editar tus vídeos en el celular Pinterest que lo uso bastante para inspiración de outfits, si paso está todo como que lo de los widgets así que tengo Color Widgets, Photo Widgets, tengo Google Home, es una aplicación que se conecta como a un aparatito que se conecta a la tele entonces te deja como que desde el celular conectar tu Netflix, YouTube, etcétera me parece súper cool, tengo Widget Smith, Pixar, Pixar no lo uso y mucha gente lo usa pero es que en verdad no lo uso porque no quiero pagar el subscription Hashtag Expert es una súper buena aplicación para buscar hashtags para tus posts de Instagram o para tus posts de TikTok me parece una súper buena aplicación, siempre la uso y ahí busco mis hashtags Tengo Unfold que es una buena aplicación para hacer stories bien cooles y diferentes y bueno esto es lo que tengo de Foro and Video aquí abajito tengo Notion y CapCut, Notion básicamente es una aplicación que te va a salvar la vida a la hora de organizar tu vida prácticamente tu contenido si haces contenido, tus proyectos, tus cosas de la escuela, la universidad prácticamente fui a un video de YouTube y me bajé un template que es gratis de una muchacha en YouTube que se llama Yesery Prieto por si la quiere buscar es súper súper bueno su template y prácticamente te da muchas opciones tengo disque mi TikTok content, página y ahí tengo todo, mis ideas, mi calendario, o sea las cosas que ya tengo preparadas para subir para TikTok y me parece una súper buena aplicación bueno después tengo CapCut que es muy parecido a Videoli pero tiene algunas cosas diferentes yo uso CapCut muchísimo para editar mis videos de TikTok o Instagram miren que llevo demasiados videos editados aquí y prácticamente me encanta porque es bien fácil de aprender editas el video súper rápido y hasta puedes poner efectos súper cooles que tienen tienen stickers súper bonitos, titles, o sea títulos súper hermosos y me parece una súper buena aplicación para editar tus videos y es gratis bueno esta es la primera página, vamos a seguir a la segunda página de mi celular tengo tres widgets aquí, tengo una fotito, tengo otra fotito abajo y tengo un calendario que dice el día ok vamos a empezar con las aplicaciones de la parte de arriba a la derecha así que tengo mi cámara y tengo dos folders el primero dice utilities, tengo prácticamente son como aplicaciones que vienen con el celular así que no vamos a hablar mucho de eso, son aplicaciones que vienen con el celular los extras también, así que aquí lo ven y tengo un banco en la parte inferior de abajo a la izquierda tengo un folder que es como un segundo folder de foro en video así que dice foro en video 2, tengo live room que eso es lo que uso para editar mis fotos en instagram tengo files, over, fondo, fondo lo uso para poner los títulos aquí para mis thumbnails de youtube que me parece súper cool y lo puedo hacer, o sea yo puedo editar todos mis thumbnails en mi celular y me parece súper cool tengo zoom, tengo una cosa que se llama highlights, tengo good notes que me encanta, me encanta tengo un video, bueno está en inglés pero tengo un video que voy explicando cómo se usa good notes voy a hacer uno español pronto tengo vita, esa es otra aplicación para editar videos y video star que también puedes editar videos ahí y bueno después tengo mis fotos, mis ajustes y mis notas que uso absolutamente todos los días para por lo menos escribir algo que se me ocurre, algo que necesito hacer, siempre lo escribo en mis notas ok esa es mi segunda página, vamos a la tercera página en mi tercera página tengo dos widgets, tengo una foto grande que saqué de pinterest y tengo abajito un widget que dice el día entonces tengo muchos folders aquí, primero tengo uno que dice college así que tengo todo lo que tiene que ver con la universidad así que tengo forest, dropbox, tengo quizlet, tengo varias aplicaciones que me ayudan como estudiante a estudiar luego tengo un folder que se llama business, tengo linkedin, tengo alibaba, etsy, paypal, stamp wallet y cuanto después abajito tengo uno que dice folder, el de folder tiene de vuelta como aplicaciones que vienen con el celular y después tengo utilities, en utilities tengo random cosas aquí tengo shortcuts, tengo whatsapp que esa es otra como aplicación de comida de delivery apetito 24 que ahora es pedidos ya facetune que ya ni uso y una aplicación que uso para mi cámara Sony para poder como transferir fotos si quiero bueno esta es la tercera página, vamos a ir a la cuarta bueno aquí tengo una fotito arriba y abajito tengo muchas aplicaciones primero tengo Remini, Canva, Retouch, United que es una aerolínea Disney Plus que amo Snapseed, YesStyle y Colortone esta es mi cuarta página, vamos a la última y la última solo tengo tres cositas tengo My Fitness Pal que a veces lo uso ni lo uso casi lo uso si quiero saber algún nutritional fact de alguna comida que estoy comiendo LensBody es una súper 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 buena aplicación se los recomiendo full prácticamente LensBody si no sabes qué es es una aplicación que te deja bueno que te ayuda a tomar fotos sola o sea si a ti te gusta tomar fotos y nunca tienes a nadie que te tome las fotos LensBody prácticamente funciona como con un timer tú pones tu celular en algún lado, aprietas un botón y empiezas a tomarte fotos o sea te toma las fotos solas la última es Clubhouse y prácticamente Clubhouse todavía no entiendo muy bien qué es como que apliqué y como que te tienen que aceptar y ni siquiera me han aceptado lo dejé ahí solo para ver si me aceptaban yo no sé y bueno esas son mis cinco páginas de aplicaciones que tengo en mi celular vamos a hablar de las últimas que tengo aquí abajito que son las principales a la izquierda tengo la aplicación como para llamar después sigue la aplicación de Outlook que ese es mi correo y después está Safari que es como un browser es el que uso y después uso WhatsApp que esa es mi aplicación donde escribo, mando mensajes, chateo con gente y bueno ese es mi celular, eso es lo que tengo, todas mis aplicaciones y las que más uso y las que más me gustan bueno mis amores muchas gracias por ver este vídeo si les gustó no se olviden de suscribirse abajo que subo vídeos en español todos los sábados espero que tengan un súper fin de semana y un súper día de Valentine's todos que es el domingo y los voy a ver el próximo sábado chao